Un peligroso virus se esparció por la Ciudad de México. Provocó que los muertos se levantaran de sus tumbas para causar pánico y terror. El centro de la capital mexicana se llenó de peligrosos zombies. Con mucha ferocidad, sangre y deseo de carne humana, marcharon en busca de sus víctimas. Los cadáveres andantes se mantuvieron en grupos para cazar más fácilmente a sus prestados. Algunos de ellos portaban increíbles y sádicas armas. Con ellas, destriparían a todos los que se cruzaran en su camino. Estoy en la marcha zombie y esto es al extremo. Así fue como se vivió el caminar de cerca de 20.000 personas que recorrieron un trayecto de la ciudad para tener una aventura llena de oscuridad, sangre y sobre todo, muchos zombies. Pero esta marcha no fue solo por diversión. También había un sentido social detrás de ella. Y hoy vienen a donarnos arroz, frijol, atún, productos enlatados para nuestra causa, que lo que trata es rescatar todo este alimento y entregarlos a personas sin seguridad alimentaria. Tras varias horas caminando, los aterradores llegaron a su meta. Ahí se tomaron fotografías y disfrutaron de varios eventos para así dar cierre a la 12ª edición de la marcha zombie. Ok, como pueden ver, hay demasiados zombies aquí en la plancha del Zócalo. La verdad fue una aventura muy agradable, muy espantosa. Pero bueno, yo me despido porque ya me van a comer. Yo soy Gabriel Vélez y esto es al extremo. ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!